2 de la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en este inicio de semana? Estamos pues contentas, contentos de poder iniciar contigo la semana a través de este programa también, Magazine 1040, a través precisamente de tu frecuencia 1040 de amplitud modulada en tu radio y a través de radiomujer.com.mx. Mi nombre es Gloria Frías y con mucho gusto te recibimos en este espacio. Te damos la bienvenida en este espacio de revista. Hoy lunes 14 de marzo y que por cierto, bueno, pues antes de iniciar con el tema que tenemos el día de hoy de decirte quién nos acompaña aquí en la cabina, me voy a hacer un espacio también para agradecerles a todas las personas que se dieron cita el pasado sábado en la Expo Guadalajara, en nuestro evento que tuvimos, Amor con Sentido. De verdad, pues lo único que tenemos es decirles gracias, muchas gracias, muchas gracias a nombre de todo el equipo de Radio Mujer, el equipo de conductores, el staff, que también evento con evento está atrás de bambalinas, el equipo comercial también de Promomedios. Darles las gracias por su preferencia. Tuvimos un lleno total. Nos encantó también saber y se hicieron ahí, este, o se dieron a conocer porque se acercaron ahí con nosotros, gente que vino de Austin, Texas, especialmente al evento de Chicago, una señora también de León, Guanajuato, que nos escucha por internet y que quisieron venir al evento. De verdad, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de esta emisora, gracias por su preferencia. A los que viven aquí, por supuesto, gracias por seguirnos y esperen más de esta estación en los siguientes eventos que haremos. El que sigue sería para el mes de mayo, a finales de mayo ya les estaremos anunciando. Lo que sí es que, bueno, qué conciertazo nos dio también la rondalla Motivos, de verdad. Pasamos una bonita, creo yo, mañana acompañado de conferencias muy buenas que se impartieron por ahí, pero también de música. Esperemos que también para ti haya sido una bonita mañana de sábado la que se vivió este sábado pasado ahí en Expo Guadalajara. Muchas gracias. Bien, voy a presentar a la invitada del día de hoy porque vamos a platicar sobre lo que es el primer paso o los primeros pasos que hay que dar o cómo comenzar para meternos a este mundo del vegetarianismo o cómo ser vegetariano, que no es lo mismo que vegano. Vamos a hablar de ello y sobre todo lo que conlleva hacer este tipo de dieta o este tipo ya de hábitos de quitarnos ciertas cosas para decir que somos vegetarianos. La doctora Alma Aurora Morales Lozano está con nosotros. Ella está aquí en cabina, especialista en nutrición clínica y geriátrica, asesora de nutrición clínica de salud universitaria de la Universidad Panamericana, conocida también como la UP. ¿Cómo está, doctora Alma? Hola, ¿qué tal, Gloria? Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí platicando, invitada. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un tema padrísimo, un tema de moda, un tema controversial y un tema que hay que empezar a trabajar desde el corazón, desde la mente, con mucha inteligencia. Es un estilo de vida padrísimo. Y muy responsable, como tú decías, ¿no? Y de una manera muy responsable. Porque eso nada más de decir que de repente de la noche a la mañana me convierto en vegetariano y quito una serie de cosas de mi dieta diaria, empezando porque la idea es de que, ah, pues entonces ya no carnes, puede haber un desbalance por ahí si lo hacemos así tan radical. Sí, así es. Mira, quiero platicarles acerca de cómo me ha ido a mí en la consulta con todos los pacientes que me han llegado diciendo, yo comía carne y de repente pues dejé de comer todos estos productos y me hice vegano. Y suele ocurrir que llegan y me dicen, doctora, es que empecé a subir de peso. Y yo me voy para atrás. Les digo, bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué incursionaste en la alimentación? Y lo primero es, muchísimos alimentos fritos, capeados, empanizados, muchas pastas, mucho carbohidrato con un elevado índice glucémico y muchos jugos. Entonces de repente viene como la moda del crudo y vegano, la moda de la jugoterapia, las modas que pueden dejar de ser saludables. Entonces lo ideal es que si voy a buscar un estilo de vida, voy a cambiar hábitos, es que me lleven a un estado de salud óptimo, que nos ayuda a prevenir enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Entonces, desde, partiendo desde el punto, ¿qué es lo que voy a dejar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Yo sí les, los invito a que empecemos a analizar antes, ¿qué es lo que sí voy a tomar? ¿A qué le puedo decir sí? ¿Qué es lo que debo quitar como una persona vegana y en qué etapa de la vida? Eso es bien importante. El otro día me fui a un colegio a dar una conferencia sobre nutrición cerebral y me decía, me ha preguntado una de las mamás, oiga doctora, ¿puedo hacer a mi niño vegetariano? Desde pequeñito. Desde pequeñito. Cuando el niño tenía cinco años y yo le dije, si le damos los ácidos grasos y las vitaminas del complejo B suficientes en la dieta para que el niño pueda crecer y desarrollarse adecuadamente, entonces sí. Pero es muy complicado al quitar las proteínas, suplementar este tipo de elementos que necesitamos para el desarrollo cerebral, que igual un poquito más adelante podemos empezar a estar platicando esto y con detenimiento. Exacto. Yo nada más tenía pregunta para irnos a la pausa comercial. ¿Qué diferencia hay entre el vegetarianismo y el veganismo? Son estilos de vida. O sea, acordémonos, ¿de dónde viene la historia del veganismo? La historia del veganismo viene de 1800 y venía por circunstancias de ética. En donde la historia surge a través del maltrato animal, o sea, que no se tomara los animales como cosas y que se purificara esta etapa de la vida, este proceso de vida, que no alimentarnos de los animales no generara un sufrimiento y viene desde la ética y ese es el vegetarianismo, ¿sí? Después de 1800 empezaron a incursionar diferentes modalidades, que el comer huevo, leche o el dejar de comer todo. También el incursionar en el tema de no utilizo productos que vengan de los animales, como zapatos de piel, bolsas de piel, pashminas o alguna bufanda que tenga alguna piel de algún animal. Es un estilo de vida que se fundamenta en el año de 1800 desde la ética. En el 1900 inicia Donald Watson sacando una revista hablando sobre el veganismo y en cómo incursionar este tema con la dieta ovo-láctea, que le permite a la dieta ser un poco más flexible y tener más nutrimentos. Déjame quedarme aquí, doctora, para irnos a la pausa comercial y regresar con más, hablando hoy de este mundo de vegetarianismo. Dos de la tarde con 21 minutos. Tú eres vegetariana, eres vegana o vegano. Nos gustaría que nos compartieras tu opinión o te ha, pues, inquietado un poco o te ha llamado la atención o curiosidad este mundo del veganismo. Ojalá puedas comunicarte con nosotros o también si conoces a alguna persona, yo les decía ahorita fuera del aire a la doctora Alma, que en lo particular yo conozco una persona cercana que se volvió porque no era, tiene como que será unos seis meses que entró al mundo del veganismo y es como uno cuando ya en los círculos sociales sí batalla un poquito con estas personas, no estoy criticando que esté bien o esté mal, nada más que lo tan cerradas que son de decir y estrictas en su dieta, de decir, estamos en una convivencia, todos estamos comiendo, pónganle cosas, ¿no?, de lo que sea, carnes, este, pastel, postres, y ellos dicen, no, es que si tiene carne, por supuesto que no, y dicen, y es que si el pastel, tampoco porque tiene huevo, este, lo hacen con huevo, ¿no?, o con leche. De esa manera tan estricta que prefieren incluso hasta aislarse socialmente y no entrar en la convivencia que todos entran porque dicen que, pues, van a romper sus reglas o sus normas, ¿no? Entonces sí es complicado a mi punto de vista. Que si es sano o no, yo le decía ahorita a la doctora, pues, más bien sería la cuestión desde cómo lo viva la persona, con qué responsabilidad esta dieta de restringirse de ciertas proteínas del origen animal. Platicábamos ahorita, la doctora Alma, nos gustaría que nos comentara. Entonces, si una persona de repente, yo sé que ahorita todo, la chavita sobre todo, la moda del vegetarianismo, del veganismo, de que no comer carne, pónganle que si quisiéramos entrar a esto, como nutrióloga, ¿qué recomendación les haría? Es muy importante cuidar, en primero, ¿en qué etapa de la vida estamos y qué nutrientes necesitamos? No es lo mismo un niño chiquito que una persona ya adulta, mayor. Claro que no. Quiero empezar tomando un factor en posición. El cerebro ha evolucionado a lo largo de la historia, desde la prehistoria, ha evolucionado por los ácidos grasos omegas y las vitaminas del complejo B. Estos ácidos grasos, en la antigüedad, en la prehistoria, los obtenía el hombre desde la dieta que tenía en la dieta carnívora, el comer carne y el comer, sí, algunos vegetales, algunas semillas. Pero, ojo, no existió la agricultura ni la siembra hasta muchos siglos después, ya que el hombre tenía una inteligencia desarrollada para poder hacerlo. Lo que le ha dado este desarrollo al cerebro son estos elementos que no están presentes o del todo presentes en una dieta vegetariana. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un niño vegetariano, estaríamos poniendo en riesgo su desarrollo mental y sus facultades de desarrollo neuropsicológico y su coeficiente intelectual. De hecho, una mamá que está embarazada, que toma ácidos grasos omega-3 de cadena larga, que son los de origen animal, de pescado y de agua profunda, se ha demostrado científicamente que el producto, que el feto, tiene un mayor desarrollo neurológico. Se protege su sistema nervioso central y son niños más inteligentes, ¿sí? Los ácidos grasos omega y el complejo B es un factor primordial. Si yo hago a un anciano o a un adulto mayor vegetariano, también lo pongo en riesgo. Una de las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor es el trastorno, trastornos por deficiencia mental, ¿sí? Demencia, Alzheimer, demencia senil, que se deben a factores de cronicidad, de deficiencia de vitaminas del complejo B, de deficiencia de ácido fólico y también genético, ambiental, etc. Pero en estas dos etapas de la vida, la verdad yo no recomendaría hacernos veganos o vegetarianos. ¿Por qué? Por el factor de riesgo que existe. En la edad intermedia, que es donde el vegetarianismo está teniendo auge, como una postura de moda ante una nutrición y una salud, yo recomendaría que si decidimos hacernos vegetarianos, tengamos mucho cuidado de cómo está nuestro metabolismo. Que si acudamos a un médico experto en nutrición clínica que nos diga, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está tu sangre? ¿No hay algún tipo de anemia? ¿Cómo está tu metabolismo? ¿Tienes obesidad? ¿Tienes insuficiencia renal? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes hipertensión? Hay mucha hipertensión en el adulto joven. Entonces, también hay que cuidar que nuestra dieta, no solo que sea una dieta por estar de moda, una dieta por vernos bien, sino que sea una dieta terapéutica, que ayude al control de la enfermedad que existe a per se, y si no tengo alguna enfermedad, que sea un estilo de vida saludable que me prevenga de alguna enfermedad. Yo sí recomiendo que, si nos queremos incursionar en el mundo del vegetarianismo o del veganismo, lo primero que hagamos es ir reduciendo la cantidad de proteína de origen animal roja, por ejemplo, la carne de res o la carne de cerdo. Ir poco a poco disminuyendo algunos nutrientes mientras vamos enriqueciendo algunos otros. No se vale cambiarme una porción de proteína de pescado, por ejemplo, por un plato de pasta. ¿Por qué? Porque voy a poner en riesgo mi páncreas. Y no lo vas a compensar nunca lo que te aporta una cosa que lo que te aporta otra. O sea, los carbohidratos y la pasta nunca me van a aportar una proteína. Muchos me dicen, doctora, es pasta libre de gluten, que es pasta de alguna harina de avena o de amaranto, pero no deja de ser carbohidrato. Si tiene alguna proteína es mínima, que jamás se va a comparar con un platillo de un pescado, de un salmón, de un corte de res, jamás se va a comparar. Y sí puede ser que nos empecemos a sentir con un deterioro de energía, porque el metabolismo cambia. Y si yo empiezo a quitar carnes, pero empiezo a poner pastas y jugos de fruta, mañana, tarde y noche, te prometo que vas a engordar. No, claro, y aparte porque sabemos que varias frutas tienen fructuosa. Exacto. A fin de cuentas es azúcar. Así es. Y en exceso, luego, es que también, y eso es muy común, agarramos nosotras solitas nuestra dieta y sin preguntar, y nomás decimos, pues me tomo un jugo en la mañana, otro a media mañana, otro a la tarde, a media tarde y en la noche. Exacto. A puro jugo me voy. A puro jugo me voy. Y hago mis combinaciones ahí como yo quiera, que acabamos con frutas y verduras. Y no engordan. No engordan. Pues quiero traerles la noticia que las frutas en exceso engordan. Nuestros genes, a mí me encanta hablar de la epigenética, cómo están preparados nuestros genes para enfrentarse a la dieta. Por algo somos el primer padecer en obesidad. Ojo con la pirámide nutricional y lo que la sociedad nos está vendiendo como saludable. No estamos teniendo una respuesta saludable, si no, no tendríamos estas cifras de obesidad. Y entonces cuando nos empezamos a convertir al vegetarianismo, existe el riesgo total de dejarnos contaminar. Contaminar por información de las redes sociales que no son ciertas o que no son las más adecuadas para mí. Una dieta en cualquier tipo de persona debe ser individualizada. Un estilo de vida, con horarios, con formas, con contextos. Hay que individualizar la nutrición para poder tener de verdad un éxito. Y si queremos incursionar en este tema, está bien, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo orientados y hay que irlo haciendo poco a poco y suplementando lo que voy a quitar. Si voy a quitar la carne roja, está bien, la quito, pero empiezo a tomar complejo B, con vitamina B6, B12. Voy a quitar los pescados, perfecto, pero empiezo a tomar omegas. ¿Para qué? Para no tener un déficit. Y más aún, si soy una mujer en edad reproductiva y pienso quedar embarazada. Ahorita hablamos de eso, ¿te parece, doctora? También la relación que hay entre esta cuestión de lo que realmente a veces es un problema que están presentando personas veganas o vegetarianas con la cuestión de fertilidad. Vamos a ir a la pausa comercial. Y también está otro tema. Hay quienes también no nada más se quedan en el veganismo, sino que quieren comer cruzas crudas. Vamos a la pausa. Dos de la tarde con 36 minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine 3122-1190-3647-1883. ¿Qué te pareció también el evento? Platícanos. Y a través del 333-822-3208. Les preguntaba también en el día del evento que si les gustaba esta combinación en nuestros eventos para considerarlo, de tener conferencias acompañados también o mezclados con algún show como lo fue esta vez lo de la ronda de motivos. Platícanos si es así para considerarlo y poderlo hacer también en los siguientes, pues ahora sí que eventos. También déjame avisarte que el día de hoy se abrieron las votaciones para elegir el título que será leído en el Día Mundial del Libro, que es el próximo 23 de abril. Hoy arrancaron estas votaciones a través de la página web de la FIL y pueden hacerlo en www.fil.com.mx. se cierra el próximo jueves 17 de marzo, así que tenemos estos días para votar. Si quieren, están tres obras que es Brujas, Frankenstein y Los Colores de Rubén Darío. Esos tres títulos están a votación para que lo tomen en cuenta y, bueno, si quieren votar, pues ahí pueden hacerlo. Recuerden que ya después el 23 de abril, que es Día Mundial del Libro, pues se realiza generalmente una jornada especial que organiza la FIL, donde se lee la lectura ganadora o el libro ganador, se lee lectura en voz alta para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Bien, son las 2 de la tarde con 38 minutos. Dice, buenas tardes, felicidades por el trabajo, por su trabajo y dedicación. Gracias a ustedes, me la pasé súper en el evento, ya tengo algunos años siguiendo la estación y agradezco. Gracias también a los colaboradores y a los patrocinadores que estuvieron ahí y, bueno, a una servidora también. Muchas gracias por las palabras que nos dices. Por acá dice, creo que es una pregunta del programa anterior. Aida, no, Ada María Blas Yáñez nos saluda, buenas tardes. Y, bueno, nosotros aquí seguimos, también tengo aquí una pregunta para la doctora, que ahorita se las voy a hacer, de parte de Cecilia Moreno. Pero nos quedamos con esta parte que le preguntaba, que también está la cuestión del vegetariano o crudívoro vegetariano, que es esta cuestión ya de también todo quiere la persona, todo en crudo. Hay algunas, pues si no riesgo, si hay algunas cuestiones que tienen que tomarse en cuenta, si quieren también hacer este tipo de dieta. Yo no sé el estómago, si está diseñado nuestro estómago para eso, ¿no? Para procesar alimentos en crudo. Muchos vegetales son mejor digeribles con cocción. Genéticamente podemos tolerar la digestión en forma cruda de vegetales, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de una dieta cruda y vegana, estamos quitando cualquier tipo de ácido graso, cualquier tipo. Son puros vegetales en crudo. Y semillas, no hay nada más. Algunas semillas tienen ácidos grasos poli, monoinsaturados, pero en muy, muy pequeña cantidad. Yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes saben de dónde provienen las hormonas? Las hormonas provienen de un elemento que se llama colesterol. Ese famoso y espantoso colesterol elevado que a muchos les causa problemas por una dieta alta en ácidos grasos saturados y comida chatarra. Este colesterol también nos ayuda y es la molécula fundamental para producir hormonas. Entonces, hace poco, hace un par de semanas, salió en redes sociales un video de una persona cruda y vegana que presenta la ausencia de ciclo menstrual como lo más padre que puede existir para las chavas de hoy en día. O sea, imagínate que se convierte de moda no tener periodo menstrual. No, bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de infertilidad. Claro, no, y de toda, no nada más de infertilidad, sino de trastornos mentales que nos puede derivar de estar en una deficiencia hormonal. Así es, imagínate que al cerebro le quitamos el colesterol, le quitamos los ácidos grasos. ¿Qué va a pasar? Vamos a caer en trastornos depresivos. Muchos de los pacientes que son crudiveganos pueden llegar a presentar trastornos de ansiedad o depresión por la falta de ácidos grasos en su dieta. Imagínate que está de moda ser crudivegano. Yo siempre les digo, si la persona que te está recomendando algo o te está guiando en ciertas recomendaciones se hace responsable de tu vida, de tu salud o de tu enfermedad, entonces hazle caso. Pero normalmente eso no pasa. Ni la tía, ni la vecina, ni la amiga se van a ser responsables de tu vida. Si tú te enfermas, ay pobrecita, qué tonta, ¿por qué seguiste lo que te dije? No, tú eres la que no tiene el conocimiento y tú fuiste la culpable por andarte metiendo en eso. Yo me di cuenta a tiempo y yo dejé de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie se hace responsable de la salud del otro. Y discúlpenme, pero ni las empresas más grandes que venden alimentos, las marcas más conocidas, se hacen responsables de la salud del pueblo. Sí, finalmente ellos lo quieren vender su producto, ¿no? Exacto. Entonces, yo los invito a que tengamos una posición muy juiciosa y muy analítica de las decisiones que estamos tomando en salud. No estamos jugando canicas ni matatena. No, estamos jugando con la salud. Y el apostarle a una dieta vegana, suplementada, está bien. Siempre y cuando estemos asesorados por un médico especialista en nutrición que nos dé los fundamentos y el conocimiento de cómo está nuestro cuerpo. Pero hacerle caso a las redes sociales, a videos que salen en internet, que no tienen nada que ver las personas que hablan. A mensajes en cadena, ¿no? A mensajes en cadena. Estarle haciendo caso a esas cosas y poner en riesgo mi vida, cuidado, de verdad, cuidado. He visto muchos pacientes en el consultorio que llegan y de verdad con un estado deplorable de salud por estar haciendo caso a dietas que nada que ver con un estilo de vida saludable y con lo que significa salud. No es solo la ausencia de enfermedad, como la Organización Mundial de la Salud nos define. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio biológico, psicológico y social. Y si ser crudo y vegano pone en riesgo mis emociones, mi intelecto, mi salud y mi fertilidad, ¿crees que sea sano? Yo dejo esta pregunta abierta, ¿crees que sea sano un estilo de vida sin fundamento médico, sin fundamento genético? ¿Hasta dónde estamos permitiendo a la sociedad estos complejos de moda? Y si vamos a tomarlo, adelante, pero que sea de una forma responsable, suplementada. Sí, y supervisada por un nutriólogo en este caso, ¿no? Que te pueda decir, oye, por cómo vas, que te puede ir revisando constantemente, que pueda decirte, ¿sabes qué complementa o suplementa con esto? Hacer estudios de laboratorio, una biometría hemática, de sangre, para saber, o sea, bioquímicamente cómo estás. Cómo está reaccionando en tu cuerpo. Claro, así es. Entonces, es muy importante. Dice Cecilia Moreno, ¿qué alimento recomienda la invitada para mejorar la concentración en un chico de 18 años? Y para mí, en este caso estamos hablando de un chico de 18 años y una señora de 54 años. ¿Qué alimentos nos ayudan a concentrarnos? Hablando ahorita que decías de la alimentación. Nutrición cerebral. Nutrición cerebral. Cuando hablamos de nutrición cerebral, es muy importante. Número uno, quitar los carbohidratos complejos. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Pastas, harinas, postres, papitas, refrescos, que son alimentos que van a deteriorar y van a disminuir el estímulo de serotonina. De serotonina en nuestro cerebro y de dopamina. ¿Qué alimentos sí podemos consumir y qué alimentos nos ayudan a mejorar la nutrición cerebral? Número uno, los sesios grasos omega 3, de cadena larga, los de origen animal. ¿Que se encuentran en qué? Que se encuentran en el salmón, en el pescado de agua profunda. También podemos consumir muchos vegetales verdes que contengan ácido fólico, zinc, hierro. Que generalmente son estas, las hojas, estas de espinaca. Las hojas verdes, las espinacas, las acelgas, los berros. Todos los vegetales verdes que podamos consumir está excelente. Un jugo verde con a lo mejor una porción de fruta. Déjame quedarme aquí para ir a la pausa comer. Claro que sí. Bueno, me llega una pregunta mientras para aprovechar el tiempo. Christy Escobar dice, ¿cuáles son las verduras que no deben comer, no se deben comer crudas por la digestión? A ver, doctora Alma. Verduras que no se deben de comer crudas, que es mejor cocidas, por ejemplo. Algunas verduras que tienen semillas puede complicarse mucho la digestión. Porque la semilla se puede desnaturalizar a través del calor. Y esa, la semilla normalmente va a generar inflamación intestinal. Entonces, ahí sí depende de cada persona. Hay verduras que se pueden comer crudas en su mayoría. Hay otras que vienen con cáscaras, que hay que quitar cáscaras y pelar para poder comer. Por ejemplo, el chayote. No pasa nada. El chayote con todo y cáscara, yo no me lo podría, a mí no se me antojaría. Lo podemos comer, se haría lenta la digestión. Claro que sí, porque es mucho más fibroso y existe el riesgo de un estreñimiento. Hay que quitar cáscara y comerlo sin cáscara. Ahí es donde digo, o sea, estos vegetales que tienen cáscaras duras o espinosas, pueden ser un riesgo al sistema gastrointestinal. Entonces, hay que quitar las cáscaras que sean duras o que sean con espinas o con muchas microvellosidades que pueden generar una alteración en el tubo digestivo, que es una fibra que no podemos digerir del todo bien. Bien, tengo preguntas para la doctora Alma, que nos acompaña aquí en la cabina. Dice por acá, pregunten que si el atún tiene el mismo o la similar cantidad de ácidos grasos que el salmón. No, en primera, bueno, ¿qué tipo de atún? Si es un atún que viene en lonja de atún o un atún en lata. El atún en lata tiene una gran cantidad de soya. Si nosotros leemos los ingredientes del atún en lata, dice ahí soya. Entonces, es una mezcla de atún en conservador y soya que normalmente, bueno, hay que consumirlo base agua, no base grasa saturada. El atún no es un pescado de agua profunda. Sí tiene ácidos grasos omega, pero en poca cantidad. Lo ideal es comer el salmón, que tiene mucho más cantidad de ácidos grasos omega 3. Lo podemos consumir dos veces por semana y es una cantidad adecuada de omega. El consumo, por ejemplo, de semillas, de nueces, almendras, sí tienen ácidos grasos polimonoinsaturados, pero principalmente son ácidos grasos omega 6. Aquí hablamos de diferentes tipos de omega. Los omegas que vamos a necesitar son los omega 3. Los omega 6 los encontramos en muchas semillas, en aceite de canola, etc. Entonces, debemos asegurarnos que haya una mayor cantidad de omega 3 que de omega 6 para no oxidar nuestro cuerpo. Y eso es muy importante. ¿En qué cantidad de alimentos estoy consumiendo? O sea, menor cantidad de omega 3, mayor oxidación. Menor cantidad de omega 3, mayor oxidación. Y mayor cantidad de omega 6, mayor oxidación. Ah, también. También. Si abusamos del omega 6, el omega 6 actúa a nivel de una cascada de señalización que se llama inflamación, incrementando esta cascada de inflamación celular. Entonces, por eso es tan importante que haya un equilibrio. Balancear, que igual es el... ¿En dónde encontramos el omega 6, por ejemplo? En el aceite de canola, en las nueces, almendras, semillas. Ahí encontramos el omega 6. O sea, siempre será mejor aportarle más de omega 3 que aportarle más de omega 6. De omega 6, así es. Siempre es mejor más omega 3 que omega 6 y buscar un equilibrio. De cualquier forma, si tienen dudas o preguntas, podemos platicar a través de la página de internet que es www.conscienciensalud.com o la página en Facebook, Alma Consciencia en Salud. Y bueno, a través de estas redes sociales podemos estar platicando, dialogando información con calidad y científicamente comprobada. Aquí la conclusión sería de que no estamos en contra del vegetarianismo. Tiene también sus partes, me decía incluso la doctora, está comprobado que quien lleva también dieta vegetariana... Disminuye el riesgo de enfermedades. Disminuye el riesgo de enfermedades, ¿no? Así es. Degenerativas, crónico-degenerativas. Crónico-degenerativas. Pero aquí la recomendación que hace la doctora Alma, que lo dijo desde un inicio, es, claro, bienvenido siempre y cuando, primero hagas una revisión de tu salud, cómo anda, y en segunda estés complementando, suplementando lo que te está haciendo falta, que en este caso pues son los tipos de omegas o vitamina B12, ¿no? Que decías. Así es, lo ideal es, y vamos a incursionar en el tema, que sea saludable, que me haga sentir bien, que tenga un estilo de vida saludable, corroborar que mi cuerpo esté sano, que mi cerebro esté evolucionando, o sea, que no caiga en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo. Lo más importante es la salud y que te sientas amado y acompañado en tu sistema de vida. Oye, porque luego también andamos cambiando la dieta y andamos muy vegetarianos, vegetarianos, pero andamos todos ya cansados. Claro, súper fatigados. Exacto. Entonces, hay que ser saludables, es el equilibrio biológico, psicológico y social. Los invito de verdad que se echen un clavado a su corazón, a su mente, a su pensamiento, y busquen una respuesta saludable a su vida. Dígame, doctora, ¿dónde la podemos contactar? Entonces, ¿en el Facebook? Sí, nos podemos contactar a través de Facebook, la página se llama Alma Consciencia en Salud, a través de nuestra página de internet, que es www.conscienciensalud.com, y bueno, algún teléfono les puedo dar mi celular, es 044-333-722-3434, algún WhatsApp, podemos estar en contacto. También les puedo dar el teléfono de mi consultorio, estamos por Avenida Niño Obrero, a media cuarta del Hospital Santa María Chapalita, y el teléfono del consultorio, ahí les va. Tomen nota, tomen papel, tomen hoja, es 3631-4495. Muy bien.